¿Sabías que la condesa húngara Elizabeth Fazerio, bien conocida como la condesa sangrienta, fue familiar de Black III, o sea, Drácula? Aprovechó de su linaje nobiliario y su parentela en Transilvania. Un cardenal, varios príncipes y un primer ministro, ¿por qué no? Bisexual, cruel, asesina, sádica de la crónica negra y criminal. Sus perversiones le orillaron a asesinar 650 doncellas. Las mordía, las cortaba, las desmembraba y después utilizaba toda su sangre para bañarse en ella, ya que quería rejuvenecer. Las colocaba en esta estructura de dama de hierro, donde tenía unos pinchos y estos se cerraban automáticamente, pero sin tocar los órganos vitales para que no se muriera y solamente se desangrara. Mientras que a sus sirvientes, a sus secuaces, le dieron pena de muerte, a ella solamente le dieron arraigo domiciliario. Viendo esto, la construyeron un emparedado de yeso. Ella vivió en un emparedado, muriendo en 1614 en Eslova, que seguro esto no lo sabías.